solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios que grosa esa lección me encanta lección 179 hermano Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo Buongiorno a ti Buongiorno la otra lección que viene ahorita la gracia de Dios me es dada yo le he comentado que en Youtube existe un documental que se hizo en los 80 90 por allí y sale uno de los cuatro fantásticos los cuatro iniciales que son Bill, Helen Bill Kenneth y Judy y Judy salía en ese documental entonces le preguntan ¿qué es lo más importante? así como una vez le preguntaron a Ken Wagner ¿qué es lo más importante para ti del camino que has recorrido el curso? le dice la bondad la bondad ha sido mi guía en el camino cuando se lo preguntan a Judy ella habla de la gracia entonces es ese estado de gracia y lo conecto con con algo que tú y yo hemos venido manejando que incluso queremos hacer este taller para Julio la oración de vida con B corta pero la oración de vida tuya es porque el curso en el campo de la oración el maestro Jesús nos dice tú todo el tiempo estás en oración pero estás en la oración de vida ahora con B larga porque si estamos todo el tiempo en oración porque la oración es como la vida depende a que Dios le estés orando así vas a conseguir el resultado que estás teniendo entonces por eso es la oración de vida tuya es la oración de vida ¿y cómo estar cómo estar en ese estado de gracia que hablábamos hace unos días en la lección yo te te hablábamos de los dones ayer y yo digo coño reconocer esos dones y poder estar en ese estado de gracia que vos estás contando o en ese estado de bondad o en ese estado de paz o en ese estado de ¿me explico? digo de completitud de unión con creo que esa es la parte que tenemos que aprender y eso yo creo que es lo primero que uno tiene que reconocer saber que no lo sabe saber que no sabemos porque estamos confundidos con los dones estamos confundidos con que que es dar gracia estamos confundidos con que es el perdón estamos confundidos con lo que es Cristo creemos que Cristo es uno que lo clavaron en una cruz digo hay tantas confusiones que el ego nos propone para hacer una confusión más grande de la que yo tenemos que claro vos decís bueno yo voy a orar y me voy a arrodillar ahí en la iglesia o le pido la estampita o le pongo una vela o le coño es tan confuso el camino que el ego ha construido que desarmarlo lleva un reaprendizaje o sea lleva a identificar las creencias que tengo que me las compré que me las aprendí que me las enseñaron que mi cultura digo yo ahora estoy en un país no jodás acá la cuna del catolicismo arraigado más más profundo recalcitrante recalcitrante es una palabra demasiado con juicio no es la que quería decir pero si digo que no es para el lado de donde va la iglesia yo no estoy yo no estoy en iglesia ¿qué hago? no puedo participar de esto alguien me puede perdonar existe un Dios para mí que yo no estoy con esta iglesia no digo entonces esa gracia ese ese estado de gracia que tenemos que aprenderlo hay que aprenderlo de nuevo hay que aprender de ser estar agradecido vivir en agradecimiento entonces ¿cómo hago? si estoy todo el tiempo en oración estar todo el tiempo agradecido bueno esa es la propuesta de este taller de esa bondad que vos estás contando ¿de quién? ¿no? sí coño ¿qué es ser bondadoso? porque tenemos hay como una propaganda media si vos mirás los pitufos el pitufo bondadoso me digo que era un estúpido este era el más tarado del grupo el pitufo bondadoso coño si había un tarado en el grupo era el pitufo bondadoso o sea que ser bondadoso hasta un punto me permitiría creer que me convierte medio en un tarado no en un tipo en un tontolón que deja pasar absolutamente todo que vive medio en una nube de pedos pero coño pero si no es por ahí ser bondadoso ser bondadoso no no va ni abrochado a mi sufrimiento a mi sacrificio de esa bondad no habla el curso de esa bondad no nos habla Jesús estaba ahorita me pusiste a reflexionar Gabo porque es algo que vamos a estar trabajando en el taller porque es la reinterpretación de lo que tú considerabas tu debilidad para que se convierta en tu mayor fortaleza viste que lo hablábamos en una lección dice lo que tú consideras que son tus fortalezas son tu mayor debilidad y lo que tú consideras que es tu debilidad son tu mayor fortaleza igual entonces en la oración debida vamos a hablar de entonces cuál es la debida forma de la oración cómo conectarnos con cómo conectar nuestro talento nuestras capacidades con el propósito divino lo cual hace que se convierta en un don vamos entonces a recordar la lección de hoy que dice Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo mira que importante será recordar esto Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo Jesús nos puso 10 días a arrepentir 3 veces por día por lo menos esta frase porque debe ser que tan claro no lo tengo pues ahora vamos a echarle bola 3 veces por día y a sentirlo como decía yo es andar con una buena onda sentir que estoy aquí para ser útil que estoy aquí en representación de aquel que me envió coño tú te sientes que eres realmente representante de Dios cuando tienes una una mala onda una mala vibra sí pero de cual Dios entonces recuerdo entonces dice Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo lección 167 dice solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios repetimos nuevamente Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo y luego repetimos la lección 168 tu gracia me es dada la gracia de Dios la reclamo ahora Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo amén y te espero mañana y recordar que siempre dejamos colgada por acá arriba la lección del día estas dos 167 y 168 de las que leímos este año y algunos me preguntaban cuál era que voy a dejar bueno voy a dejar la lección de este año la del año que viene esta también la del año pasado perdón la del año pasado esta también la podés buscar pero no es la que voy a dejar bendiciones para todas y todos nos vemos mañana y me llamo Domaldi